Hoy amigo mío, hoy vengo hasta ti Para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedas confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces a charlar contigo Pero nunca estás Aunque te lo soy No puedes mentirme Me diste la espalda Y rezaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Seguir mi camino Viendo que este mundo Se está haciendo mal Que cada momento Que cada momento se hace más pesado Déjame ayudarte Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy soy Jesús Amén